Yo creo que una persona pública como Carlos Fabra tendría que haber renunciado a pedir el indulto después de toda su trayectoria después de irse de la política con deshonor como se ha ido después de todos los despropósitos y toda la chulería de la que ha hecho Gala en su carrera política yo creo que tenía que haber tenido un poquito más de esa chulería que tenía antes y no haber pedido el indulto por vergüenza aunque hubiera sido pero es obvio que este señor se ve que de vergüenza no va muy bien servido